Bueno, buenos días. Me dicen que empecemos, ¿no? Aunque todavía, ¿no? Como lo importante es lo que va a contar Emilio, pues bueno, empiezo yo y así vamos dando por no retrasar mucho. Se te oye mal. ¿Se me oye mal? ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Espero que no cuando entren en... Pues bueno, es para mí un plan. Para hacer, pues, hacer la presentación del profesor Emilio Bautista Paz. El profesor Emilio Bautista Paz nació en Cuenca, en plena guerra civil. Cuando diga algo que no sea correcto, me para y me lo dice. Se traslada a Madrid en 1953 para preparar el ingreso en la entonces denominada Escuela Central de Ingenieros Industriales. Ya desde el principio de su carrera profesional, el profesor Bautista es muy singular. Don Emilio, preocupado por el acceso al mercado laboral, decide realizar todas las especialidades del plan de estudios de 1950. Mecánica, eléctrica, química y textil. Tras haber terminado sus estudios en la escuela, es contratado en una empresa poco conocida en aquel entonces en España, que se llama IBM, en la que permanecería hasta 1992. Los profesores Antonio del Corral y Adelardo Lamadrid le animan a dedicarse a la educación. Así que nada más terminar la carrera comienza a dar clases de teoría de máquinas y mecanismos. Y en 1968 obtiene el título de doctor en Ingeniería Industrial y solamente un año después, que lo he corroborado porque no me lo creía, obtiene la cátedra de teoría de máquinas y mecanismos. Me ha comentado el catedrático más joven de todas las universidades españolas, ¿no? Falses, el que sí. Pues no contento con todo esto, en 1972 se licenciaría en la primera promoción de Ingeniería Informática de la UPM. Actualmente es profesor emérito. Su labor docente se extiende a lo largo de 50 años y siempre la ha considerado su actividad primordial, compatibilizándola con su dedicación parcial a la empresa hasta 1992, en la que pasó a dedicación exclusiva en la universidad. En los años 70, la Escuela de Madrid empezó a cambiar, sobre todo cuando Eugenio Andrés Puente asidió a la dirección en 1972. Debido a su estancia en Alemania, Puente incentivó la creación de laboratorios y grupos de investigación similares al resto de las escuelas europeas. Esta tarea fue encargada al profesor Bautista, siendo subdirector de investigación de la escuela desde 1971 a 1975. En 1975, pues muere Franco, comenzamos con la transición y la situación de la escuela, pues se vuelve bastante inestable. Hay huelgas, sentadas masivas, manifestaciones... Así que cuando Puente deja la dirección, pues ningún candidato se postula, se presenta, por lo que Emilio es elegido, es designado y bueno, como sucesor y él acepta el reto y para mantener pues el nivel educativo de la escuela en aquellos tiempos tan compulsos. Después de cinco años deja la dirección de la escuela y se centra en su labor de investigación y representación. Esta ha sido muy amplia, yo voy a dar solamente una breve pincelada, ha dirigido unas cuarenta tesis doctorales, entre sus doctorandos se encuentran actualmente una veintena de catedráticos del área de Ingeniería Mecánica y algún que otro rector en España e Iberoamérica. Sus actividades internacionales han sido intensas, especialmente a través de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica y de Easton. La primera lo nombró Personaje Ilustre de la Ingeniería Mecánica Iberoamericana, el segundo lo nombró Honorary Mendel, uno de los 15, solo de los 15 existentes a nivel mundial. Es padre fundador de nuestra asociación, primer presidente y presidente de honor vitalicio. Los premios a la mejor tesis doctoral que otorga la asociación en cada congreso llevan su nombre desde esta edición y es por todo ello que es un verdadero privilegio que esté hoy aquí para hablarnos de la historia de la asociación. Les informo que la plenaria va a ser grabada y que luego estará disponible en la página web de la asociación para poder disfrutarla todas las veces que deseen. Sin más, muchísimas gracias, profesor Bautista. Tiene usted la palabra. Pues, bueno, hombre, yo les quisiera decirles que todo esto me ha tocado, porque pasaba por allí en el momento oportuno y me ha tocado hacer todo esto. No es que, no es que, puede parecer un poco exagerado todo lo que se ha dicho de mí y además lo es, porque es verdad que es exagerado, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas, como digo, es que, por ejemplo, cuando me hicieron director de la escuela, en el año 75, me hicieron director de la escuela porque nadie se atrevía a ser director de la escuela, en plena, recién muerto Franco y con los follones que había entonces teníamos, entre otras cosas, tres alumnos simultáneamente en la cárcel de Carabanchel y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, no es que, yo desde luego no luché porque me hicieran director, desde luego no es que alguien considerara que era, es que nadie se atrevía, que no es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando a uno de nuestros alumnos lo llevaron a Carabanchel, condenándolo a cinco años de cárcel, que se quedaron en tres por buen comportamiento y tal y cual, pues yo tuve que ir a hablar con el director de la cárcel y tal, para ver si podía seguir estudiando, haciendo la carrera y cosas de ese estilo y me dijo, hombre, cuando aquí entra un kinky, que le llamaban entonces, no sé si sigues llamando ahora procuramos que salga de tornero, ¿no? y tal, un señor que me dice usted que quiere seguir estudiando en Ingeniería Industrial, lo que usted me pida, y añadió, sobre todo porque por el delito que está este señor delito político que está este señor aquí, dentro de poco tiempo no será delito, ¿no? Bueno, pues en esa época, lo digo por, podía decir de casi todas las cosas que se han dicho hace un momento de mí, que no es que haya sido un mérito mío, ni muchísimo menos, es que mucha gente no se atrevía a hacer las cosas que me tocaron hacer a mí, sencillamente, no tiene más mérito que eso, ¿no? Bueno, ya empezando un poco con la charla de hoy, a mí no me gusta emplear chuletas para hablar en público, pero esta vez me he tenido que hacer una chuleta que iré mirando de vez en cuando, porque, hombre, resumir algo así como varios decenios de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, es decir, el tema de la charla es la historia de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, lo que se me ha encargado, que agradezco, por cierto, que se hayan acordado de mí los organizadores de este evento para que os exponga alguna idea sobre eso, ¿no? Resumir 40 años o más, o casi 50, de vida de una asociación que empezó con cuatro gatos, pero que no hay nada más que ver los que estamos aquí ahora y las ponencias que se han presentado y que había que hacer sesiones paralelas porque no nos caben en los días del Congreso y tal. Pues resumir eso en una hora es prácticamente imposible, y por lo tanto me he tenido que hacer una chuleta para que no se me aludie por lo menos lo que considero más importante, ¿no? Iré mirando la chuleta de vez en cuando, cosa que no me gusta hacer. Bueno, en principio, ¿cómo empezó esto, la asociación? Pues como casi todas las cosas empezó de una forma muy poco, un poco desordenada y un poco... un poco caótica, ¿no? En un momento dado, cuando hicimos la posición para optar a las tres cátedras de teoría de máquinas y mecanismos, o como le queremos llamar, porque ha ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo, de Madrid, Barcelona y Bilbao, pues nos presentamos 17, 17 profesores ya, desde luego todos, yo creo que todos, más viejos que yo, o más antiguos que yo. Hombre, el día antes, yo digo que la asociación empezó como un grupo de amigos, porque empezó casi como una hermandad de los aficionados al Cristo de los faroles, vamos a decir, ¿no? Porque el día antes de que nos dijeran, después de un mes entero de seis ejercicios de las cátedras de entonces, pues después de un mes entero, cuando al día siguiente nos llevan a decir quiénes éramos los agraciados con las tres plazas que había en Madrid, Barcelona y Bilbao, pues decidimos irnos a cenar juntos y comprometernos con los vapores del vino y esas cosas, probablemente, a llevarnos bien. Bueno, qué puñetas, casi todas las oposiciones a cátedra entonces creaban, digamos, enemistades irreconciliables de por vida ya entre los que participaban allí. Bueno, pues nosotros dijimos, ¿y por qué nos vamos a llevar mal? Salga quien salga, salga quien salga con plaza mañana, cuando nos lo comuniquen, nos comprometemos a llevarnos bien y a reunirnos periódicamente para hablar de nuestras cosas y intentar hacer programas comunes, libros comunes, etcétera, etcétera. Y así lo hicimos. Y bueno, pues no ha pasado nada. No recuerdo yo que hayamos tenido nunca enfrentamientos de ningún tipo. Hombre, voy a mirar un poco las chuletas. Yo creo que debíamos también señalar algunas características especiales de esta asociación. Primero, por ejemplo, Marco Chocabelli, que nos acompaña siempre y que me extraña que no esté por aquí, pues nos ha dicho siempre, que fue presidente de la Federación Internacional, cosas de ese estilo, pues ha dicho que en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno, no hay nada parecido a una asociación de ingenieros mecánicos. Ni en Italia, como habéis contado, ni en Francia, ni en Inglaterra, etcétera, etcétera. Somos un caso un poco raro. Por otro lado, pues, la AIM ha servido para, sobre todo en países de Iberoamérica, para que se nos copie eso, porque normalmente las asociaciones son de temas más o menos científicos, más o menos, pero de ingeniería no suele haber asociaciones. Cuando las hay son con otros objetivos menos académicos. El que estemos aquí en Las Palmas, pues me incita a comentar algunas cosas. Yo recuerdo que aquí se empezó, la primera vez que yo empecé a oír hablar del hidrógeno, fue aquí, Antonio de Otor, que espero que lo vea, aunque no está por aquí. El primero que oí yo hablar de hormosis inversa para desalinizar el agua fue aquí en Las Palmas. Creo, hoy hablando con, esta mañana hablando con Roque, le decía yo, aquí se hizo un pueblo autónomo desde el punto de vista de agua, o sea, de desalinización, de energía solar, de tal y de cual dice, sí, sí, se hizo efectivamente, funcionaba. Lo que pasa es que a los dos años desapareció con una de esas, con esos temporales, digamos, financieros que suele haber cuando cambia la política. Entonces, pues, yo tenía relación aquí con la escuela desde hace mucho tiempo, porque esta escuela nació como sección delegada de la Escuela de Madrid. Es decir, era en realidad un apéndice de la Escuela de Madrid en sus momentos iniciales. ¿Qué quería decir eso? Pues que, por ejemplo, había que crear doctores. Teníamos, al incorporarnos a la universidad clásica, por decirlo de alguna forma, al dejar de ser centros que no dependían de la universidad. Por raro que parezca ahora, centros universitarios que no dependían de la universidad. Por ejemplo, la Escuela de Caminos dependía del Ministerio de Obras Públicas. La Escuela de Agrónomos y de Montes dependía del Ministerio de Agricultura y así sucesivamente. porque se suponía que la ingeniería era una cosa distinta a una carrera universitaria. Y probablemente tenían razón porque no se podía comparar en aquella época, sospecho que sigue sin poderse comparar, una carrera clásica de historia, de tal, de cosas de letras, que llamaríamos nosotros que somos unos unos impresentables, con las carreras serias de ingeniería, que entre otras cosas, mientras una carrera de letras, como decía antes, duraba cinco años. Las carreras de ingeniería duraban entonces seis, más, por lo menos, dos años de ingreso antes de poder, antes de que le dejara a uno ir a la escuela, y por lo menos un año, otro año más para hacer el proyecto fin de carrera que no se hacía, que no se podía hacer durante los años normales. Con lo cual, pues claro, teníamos dos cosas que no eran comparables, lo siento, no eran comparables. digamos, dos años de ingreso como mínimo a la gente, como media, le costaba cuatro ingresar en la escuela, más seis años de carrera, rabiosamente fuertes, los que no tenían espíritu de sacrificio no solían venir a las escuelas. Por eso, yo digo siempre que había pocos ricos en las escuelas, porque los hijos de los ricos no les gusta trabajar mucho, ¿no? Normalmente. Yo lo siento, pero es así. Bueno, pues claro, comparar seis años de carrera más dos o cuatro de ingreso, más uno, de hacer el proceso de fin de carrera comparado con otras carreras de cinco años como mucho, pues no, no tenía mucho sentido. Yo lo siento, pero era así, digamos, y los viejos somos un poquito cascarrabia siempre y en algo se me tiene que contar que ya soy viejo, ¿no? En poder decir lo que opino libremente sin preocuparme de mi deseo de lo que algunos del auditorio puedan pensar. pensarlo. Bueno, pues el, como decía, aquí la, bueno, las escuelas inicialmente eran Madrid, Barcelona y Bilbao. Tarrasa era también una escuela de ingeniería pero de otro estilo, era textil, no era de verdad una, del todo una escuela de ingeniería, siendo, seguir siendo un poco viejo cascarrabia, pero era así, ¿no? pero empezaron a, cuando llegó sobre todo la transición y se inventaron las autonomías que podríamos llamar reinos taifas, creo que mejor, porque prácticamente en cualquier provincia se implantó un sistema político un poco raro, ya digo, que seguramente desde la edad media y los reinos taifas musulmanes no habíamos tenido una situación así y que yo creo que ha tenido sus ventajas pero que seguramente habría que reconsiderar los 40 años que llevamos o 50 de ese sistema político para mejorar lo que haya que mejorar y eliminar las cosas que no tengan sentido, ¿no? Bueno, pues, pues, como digo, había que hacer doctores, cuando nos incorporamos a algo parecido a lo que era la universidad típica, nosotros no éramos, no era, no había ningún ingeniero que fuera doctor, hubo que inventar el doctorado en ingeniería porque ¿qué más se podía hacer en la vida desde el punto de vista académico que ingeniero? Vamos, está claro que no había, vamos, que era el sumum ya de las cosas. De otras cosas porque para ser ingeniero pues un mínimo de, como decíamos antes, de 10 años o así para llegar a tener un título pues era lo normal, ¿no? Y no se podían comparar con carreras que en 5 conseguían su título, entonces hubo que empezar a hacer doctores para homologarnos a la universidad digamos clásica. No sabíamos lo que era el doctorado, no lo sabía, yo no lo sabía, ni la mayor parte de la gente ni ingeniería sabía lo que era el doctorado, pero hubo que empezar a dar cursos de doctorado en todas las universidades, en particular estar en esta. Roque se acordará de cuando empezamos aquí con hablar de doctorado, cuando empezó él a hacer una cosa llamada doctorado y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues tuvimos que hacer para luego poder examinarse de doctor, digamos, había que hacer previamente una serie de cursos que tuvieran un nivel académico llamémosle excelente, ¿no? Hombre, empezamos aquí, como en otras escuelas, pues empezamos a, en otras escuelas de nueva creación, pues empezamos a montar asignaturas de doctorado, pues por ejemplo de tribología, que casi casi se acababa de inventar la palabra, la ciencia del delgasto y la, y el, y el, y el rozamiento, había que inventar, o sea, había que inventar cursos de vibraciones a distintos niveles, de vibraciones y ruidos, y un largo, etcétera, de asignaturas que hubo que montar para ponerla a disposición de los que querían ser doctores después de hacer esa serie de asignaturas, hacer un, hacer un, un, un tema de doctorado y presentarlo con, a un tribunal. Bueno, todo esto, pues, son, estamos hablando de los, de los inicios de la, de la, de la, de la, de la ingeniería mecánica, digamos, académica y de la asociación de ingeniería mecánica. Estamos hablando de algo que hasta a mí me resulta difícil recordar y soy probablemente de los pocos de la sala que, que recuerda eso, esa fecha, por razones evidentes y nadie, los que lo podían recordar, la mayor parte de los que lo podían recordar han muerto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues, hubo que, ya digo, montar, montar materias nuevas que tuvieran suficiente altura. Si, en las oposiciones se nos daba una, diez días para preparar diez llamados temas de altura, o sea, a un tema de altura por día, en temas que seguramente todavía siguen siendo de altura, ¿de acuerdo? con lo cual, pues, como digo, hubo que, que montar, como si dijéramos toda una, toda una, todos unos estudios, ¿no? ¿Cómo empezó la, 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 la asociación esta? Pues, éramos muy poquitos comparados con los que, con los que somos ahora. El, el día antes de la, de la, de que nos dieran el, 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 nos adjuricaron las plazas a los que habíamos aprobado y que no sabíamos quiénes éramos, nos comprometimos a llevarnos bien, como, como ya he dicho. Y desde entonces, yo creo que comparativamente con otras ramas de, de la universidad, pues, nos llevamos bastante bien, porque uno de los ejercicios de la oposición, de los seis ejercicios de la oposición, que como decía, duraban, duraron en nuestro caso, para los 17 que nos presentamos, duraron un mes entero, todos los días, los distintos ejercicios, uno de los ejercicios se llamaba la trinca. El primero era el autoombo, en que uno exponía sus méritos contando algo parecido a lo que, a lo que han hecho en un momento conmigo, que, bueno, yo creo que era un poco exagerado en cualquier caso. Pero, uno era el autoombo, pero el siguiente era la trinca, que consideraban que obligatoriamente todos los tíos tenían que decir todas las barbaridades que se les ocurría de los, de sus compañeros de oposición, porque era así, o sea, y además estaba bien, porque si no, no, uno podía presumir de haber hecho muchas cosas que fueran mentiras, pero si los otros opositores lo detectaban, estaban en la obligación de decirlo, ¿no? ¿de acuerdo? Como en las bodas, el que esté, el que sepa algún, algún, algo que pueda oponerse a este matrimonio, que lo diga o se calle para siempre, ¿no? Bueno, algo parecido a eso. Es decir, había unos procedimientos de control que yo diría que eran un poco más severos que eso de presentar papeles, como hay, como ha acabado ocurriendo, ¿no? De que tengan mucho mérito presentar en una revista extranjera un paper y tal y cual. No sé, a mí me parece que lo que había anteriormente era como, ya digo, como más serio, ¿no? Y tal. No sé ya cómo seguir, no sé cuánto tiempo llevo, llevo, pero, pero casi, casi, por mí me pasaría a que preguntéis y os opongáis vosotros a lo que haya dicho en la medida de lo posible, ¿no? ¿De acuerdo? Con que abrimos un turno de rogos y preguntas y objeciones y si os parece por lo dejamos ya. A ver. ¿Cómo era eso del examen de ingreso? ¿Examen de ingreso? Pues mira, se, 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 se llamaba que había dos grupos, ¿eh? Dos grupos de, de exámenes, ¿no? Que normalmente se hacían en años sucesivos. Había un primer grupo que era, pues, matemáticas, física, química, dibujo, dibujo técnico, etcétera, etcétera. Y había un segundo grupo después de aprobar este, o sea, al año siguiente como pronto, porque la, las, la, la preparación para el ingreso se hacía en academias particulares, o sea, financiado por uno mismo, y una vez aprobado eso pasábamos al segundo grupo que era, pues, a grandes rasgos más matemáticas, más física, más química, más otro tipo de dibujo, por ejemplo, una cosa que creo que ha desaparecido, el dibujo a mano alzada, es decir, había un dibujo que era sencillamente con un papel delante y un lápiz pintar máquinas y pintar dispositivos y cosas de esas sobre un papel en blanco, ¿no? Que creo que estaba muy bien porque, 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 obligaba, digamos, a, a reflexionar sobre lo que uno dibujaba, ¿no? Además de eso había, había inglés, francés y alemán. El, el examen de, de inglés y de francés era, el examen en inglés, no, el, a ver, a que no me equivoque, el examen de, eran, eran traducir del, eh, directo e inverso, es decir, traducir del francés, por ejemplo, un texto técnico, eh, y traducir al francés un texto técnico, no, no una obra literaria ni cosas de ese estilo, ¿no? Y además, en, en, en inglés y alemán había que traducir solo directo, un texto técnico que traducirlo. Bueno, aparte de eso, pues, eh, había otras asignaturitas, por ejemplo, algunas que había que aprobar, eh, que se llamaban las Marías, que eran, eh, religión, gimnasia y, y, y política. Bueno, se llamaba en realidad, en, en Rusia le llamaban, en China le llamaban, el pensamiento de, de, del fundador de la República y era prácticamente el libro rojo de Mao. Aquí era una cosa parecida, eran los principios, eh, los principios fundamentales del movimiento, es decir, de la falange y esas cosas. Y había que examinarse eso también, pero, la verdad es que no, no nos lo ponía muy difícil, los, los profesores, para que, para que lo pudiéramos aprobar. Y no sé si me he olvidado alguna cosa más que se hiciera en el ingreso, pero, pero, eh, la carrera estaba, dividida en dos partes, los seis años de carrera, ya digo, al margen del, del proyecto fin de carrera que se hacía después, eran tres años rabiosamente comunes, ¿no? Tres cursos rabiosamente comunes, que, como digo, normalmente, no era muy frecuente hacerlo, los tres cursos en tres años, ¿eh? Y luego, los, los, los otros tres años que tenían la mitad de una parte común, por ejemplo, economía, y cosas así, eh, de, digamos, horizontales, que diríamos ahora, y, y una mitad de ese, de ese segundo, de ese segundo periodo, que era ya de, de especialidad, es decir, ya había unas asignaturas específicas para la especialidad química, para, bueno, para las cuatro que había entonces, química, mecánica, eléctrica y textil. como han dicho hace un momento, que yo hice las cuatro especialidades, pues, ¿por qué hice las cuatro especialidades? Pues, porque, decía, pues, si todo el mundo que, que elige la especialidad eléctrica, al final se, se, se coloca en una refinería, y todo el que, y todo el que hace la especialidad mecánica, luego se coloca en, en, en una central eléctrica, y cosas de esto, pues voy a hacerlas todas, y, y caeré en alguna, que, que me sé, y, se acababa de inventar una cosa, que se llamaba entonces, cibernética, y que luego se acabó llamando, informática, Había, en el año, en que yo acabé la carrera, se abrieron, se abrieron las fronteras, a, a las importaciones de cosas, y en particular, pudo entrar IBM, y yo, entré en IBM también, en, 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 en aquellos momentos, se, 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 se pudieron importar ordenadores, que hasta entonces no se podía importar, no tengo yo muy claro, si era porque no queríamos, no quería el, el gobierno español, que se importara nada, o que no nos querían importar, eh, eh, los europeos normales, no nos querían importar nada. Hombre, yo me acuerdo, yo me acuerdo, me estoy enrollando demasiado, pero, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi madre, eh, estuvo a punto de morir de una, de, de, de una infección de ovarios, y mi padre, que tenía amigos en todas partes, consiguió que le trabamos, que era en penicilina, que entonces no, no, no se podía importar, yo no sé si por qué, no nos la querían vender los extranjeros, o no nos la queríamos importar los españoles, para, para, por eso que se llamaba, ahora, autarquía. entonces, bueno, pues empezó a, empezó a, 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 a ver, no sé, otro tipo de, otro tipo de industria, la que, la que necesitaba, maquinaria, que era, que no se, que no se fabricaba aquí, no, no sé qué más, ¿qué, qué más me habías preguntado? Pues otra pregunta, venga, otra objeción, otro, ¿eh? Emilio, yo siempre he escuchado hablar de la reunión de Haka, entiendo que es una reunión que se hizo previa, ah, sí, 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 bueno, es que, es que, como, como creo que he dicho antes, lo, lo que es la asociación en sí, nació de una forma muy caótica y muy rara, ¿no? empezamos a reunirnos los profesores, ¿eh? de formas muy raras, por ejemplo, entonces, el que estaba, el que estaba allí en, en Zaragoza y tal, ¿no? pues, decidió reunirnos y además fue una reunión muy, muy, en que discutimos de muchas cosas, de qué debían ser los programas, qué libros debían utilizar, qué relaciones debíamos tener con el extranjero y tal, y, sí, pues empezó así, pero de una forma, digamos, muy informal, ¿eh? y el comité de Iftón, el español de Iftón, es anterior a la asociación, ¿no? El Iftón, sí, pero no muy, no muy, no mucho anterior, ¿eh? o sea, yo, no, el primer congreso de la ingeniería mecánica coincidió con el quinto de Iftón, sí, o sea, había cuatro años de Iftón. por eso, hombre, que, que para estar bastante aislados políticamente, no estábamos tan aislados, hombre, por ejemplo, yo, años después y tal, estuve en la Unión Soviética, que entonces era Unión Soviética, bueno, y había telón de acero y cosas de ese estilo, y, y algunos políticos no veían bien eso, ¿no? Estuve unos años después en, en Pekín, ¿no? cuando eran, eh, comunistas de verdad, y no como ahora, que no se sabe si son capitalistas o comunistas los chinos, ¿no? Y, ¿eh? ¿cómo? Aunque digo que, 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 perdón, que, que, que entonces, había gente que veía mal, había políticos que veían mal, que estableciéramos relaciones con, con esos dos países tan, tan, desde su punto de vista tan, tan malos y tan malvados, que lo eran, para que no vamos a engañar, los chinos, vamos, no les temblaba el pulso para, para matar uno, hacer, hacer un, una matanza si había que hacerla, y a los, y a los rusos, por mandarlo solo a Siberia, ya, tenían suficiente, o mandarlos a Lulacha ahí arriba, ¿no? Pero, pero yo, defendía, que, que la política, no tiene que influir en la, en la, en el mundo académico, en el mundo académico, nos debemos saltar, todas las barreras que nos quieran poner los políticos, ¿no? a, a ideologías que, un día son unas, y el día siguiente son otras, en cuanto a que ganan las elecciones, el que no es, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si eso contesta un poco a tu pregunta, ¿no? Venga, no seáis tímidos, alguna pregunta más, ¿no? Que, oye, que yo me muero cualquiera de estos, voy a intentar no morirme, voy, voy a intentar no morirme, aguantar todo lo que pueda, pero que, que, que ya no quedan muchos de mi edad, ¿eh? Emilio, ¿cómo eran las, así, en la, cuando tú estuviste, ¿cómo eran las asignaturas, de ingeniería mecánica, las de máquinas y mecánica? Pues, hombre, había, ¿qué diferencia hay con Lucía ahora? Hombre, yo creo que, si me dices ahora, es que yo no sé si hay especialidades, yo no sé si vosotros lo sabréis, pero a mí cuando me preguntan que qué hay en la escuela, como, cuando te pregunto a un padre que qué hace su hijo, y si tal y cual, yo veo que, que por ejemplo, ya ha desaparecido el compañero de curso, yo por ejemplo, soy compañero de curso de Rodolfo Martín Villa, ya vamos a poner por el caso. Yo ahora creo que, no hay compañero de curso, ha desaparecido el concepto de promoción o no, porque yo veo, que uno estudia una cosita, otro estudia otra cosita, otro estudia otra cosita, y al final, con todo eso, se configura, un número de créditos, que dan permiso, que dan, que dan permiso para tener un, un papelito, que dice que eres ingeniería industrial, o que, bueno, existe ingeniería industrial, o existe la carrera de tecnologías industriales, o no sé qué, o sea que, ¿cómo era aquella? Hombre, aquella era bastante monolítica, como te digo, en lo que, o sea, todo el primer, todo el primer ciclo, ¿no? Los tres primeros años eran absolutamente comunes, y los otros tres, ya tenían especialidades, química, mecánica, el efecto y textil, ¿eh? Que, que, que tenían la mitad común, por ejemplo, economía y cosas así, y la otra mitad, ya de, de especialidad, ¿no? ¿En la de máquinas? Ah, en la de, en la de máquinas, pues había, tecnología mecánica, teoría de máquinas y mecanismos, eh, digamos, la mitad que le tocaba, que serían, pues, tres o cuatro asignaturas, porque las otras eran rabiosamente comunes, pues eran las de siempre, vamos a decir, ¿no? De la, de la especialidad mecánica, ¿no? Porque teníamos, en ese segundo ciclo, teníamos, por ejemplo, a gente como, como Castañeda, Castañeda, ¿no? Que, que vamos, no se, no, no se pasaban sus dos asignaturas, así con la gorra y el reloj, tenía la, tenía la, vamos, le gustaba suspender, por decirlo, decirlo, de, decirlo de, de una forma tal, y además procuraba que, la última, el último examen de la carrera, que entonces eran casi todos orales, eh, poco, o había un examen escrito previo, para luego pasar a lo serio que era el oral, que a mí me parece muy bien, porque acostumbraba a la gente a hablar en público, porque naturalmente los examenes eran todos de, eran de pizarra y con público, que venían muchas veces a, a ver, a ver las oposiciones como quien iba a una correa de toros, porque se solía decir que había dos, dos espectáculos sangrientos en este país, que uno era la corrida de toros y otro las oposiciones, a cátedra, ¿no? porque allí había, pues, pues, ya te digo, eh, Castañeda tenía gala, que era el último examen oral, el último examen que, 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 que sufríamos, y, y entonces cuando ya, el último examen ya, que era de las dos asignaturas que tenía él ya, la segunda, eh, acababas el examen oral allí, tal y cual, pues, él salía a la puerta, a despedirte, diciendo, ya es usted ingeniero, ¿no? y tal y cual, para que se viera que, y decía, y, y le daba la mano al que había aprobado bien, y le decía, pero váyase, váyase, no le deis la mano, era un chinche, vamos, una, una salvación, ¿eh? sí, bueno, y para la asociación también, yo no sé, porque, el problema de la segunda, si tiene una historia un poco, de todo, al menos, de la vida y demás, porque, si, todas las tierras deberían entenderla, y además, hay ahí, a la vista del frente, también hay una casuja que es popular, ¿no? y le cuento, no sé si fue la segunda, o la segunda, o ya habla más alto que yo con los audífonos, que la preparó, Javier Castaní, en Jara, sí, bueno, la teoría que no fue, ya saben que hay un animal terrible, y la mitad de los que fuimos allí, no podemos salir, sí, 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 pues sí, la verdad es que, ya digo, todo empezó también, de una forma muy, muy, digamos, muy caótica, ¿no? la primera reunión probablemente fue, digamos, que yo recuerde, es la de, la de Jaca, ¿no? ¿Cómo? No se me oye. Si me oye, si hablo desde aquí, si, 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 Emilio, es una suerte que nos cuentes cosas de tiempos pasados, sí, y yo veo ahora cómo se hacen los viajes de estudio que hacen nuestros ciudadanos cuando terminan, sí, sí, y me gustaría, no sé la respuesta, Sí, sí, ¿no? ¿Puedes contar cómo era tu tiempo? Hombre, mira, nosotros fuimos, mi viaje fin de carrera, fuimos a Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, nos encontramos ahí con un mundo completamente distinto, distinto de lo que esperábamos, sobre todo porque creíamos que allí se ligaba mucho, pues nada, como si hubiéramos ido a un colegio de usurrinas aproximadamente, según mi recuerdo. Cuando, cuando luego fui a acompañar algún, algún, algún viaje fin de carrera y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hicimos un crucero por todo el Mediterráneo, más o menos, Grecia, Turquía, tal, no sé qué, Italia, y, 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 bueno, pues el, el conseguir que aquello tuviera lo parecido a un viaje de, de estudios, pues, yo dije, les dije a los alumnos, organizarlos como os queréis organizarles, pero la mitad de la gente tiene que estar, tiene que estar aquí a las nueve para ir a ver fábricas, porque si no, que vamos a ver, porque si no, se desmandaban, y aquello no tenía nada de viaje de práctica, ¿no? Y, bueno, pues creo que lo conseguí. Hubo gente, por ejemplo, de, de ese, de ese, de ese curso, que como en el, en el barco, en el crucero, pues, el, el, las bebidas eran, eran, eh, gratis, te, te daban, se comía, eh, cosas en el desayuno, naturalmente en plan de bufé terrible, a media mañana, se comía, a media tarde, se, se, se cenaba, y luego, a altas horas de la madrugada, te daban un pisco labis, por si acaso, tal, ¿no? Pues hubo dos que, vamos, que me acuerdo hasta del nombre, que dijeron, ¿qué se me ha perdido a mí, en Estambul, para bajarme del barco? Porque si además, para más sin rí, eh, coincidían allí, la, un, entonces eran, yo no sé si había alguna chica, entonces, me parece que era en la carrera, no, no lo recuerdo bien, pero, eh, coincidían en, eh, la, la, el grupo de, de ingenieros, y de ingenieros navales, coincidían, con, eh, un grupo que también hacía su viaje, fin de carrera, de arte y decoración, eh, que eran dos mujeres, naturalmente, si alguien, hubiera, si algún varón se le hubiera ocurrido estudiar arte y decoración, en la época, hubiera sido sospechoso, como mínimo sospechoso, aunque, en fin, y, 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 y ya digo, hubo, hubo, hubo gente que dijo que, que, que se le había, a él, viendo Top Capi, en, en, en Estambul, que, y, no sé qué, es que, vamos, con lo bien que se pasaba allí, no, no sé si respondo algo a la, a la pregunta o no. ¿Cuál te acuerdas de algunas de las empresas que visitabas? En, en el, en el viaje de, de estas, pues mira, vimos, vimos alguna empresa en, en, en Italia, en, o sea, por ejemplo, una siderugia en, en, en Nápoles, vimos, una, empresa de, digamos, de, de, de vidrio en, en, en Estambul, eh, vimos, yo creo, que todos los días, ya digo, que les dije que, que se organizara como quisiera, pero la mitad, eh, del curso tenía que estar todos los días disponible para ver fábricas, vimos, pues hombre, una serie de fábricas, ¿no? Sí. Bueno, yo estaría toda la mañana escuchándole, pero creo que, bueno, que ya estamos en la hora de, ¿no? Si hay ley, pues yo creo que lo que tenemos que agradecerle de, su, su ponencia, muchísimas gracias. Se suele decir que, que, que las mujeres se habláis mucho, pero los hombres si nos escuchan mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, que más satisfacción que tener aquí a un auditorio escuchándole a uno, sin interrumpirle ni nada. Muchas gracias. Muy bien.